Buenos días a todos, bienvenidos a este salón de plenos del Ayuntamiento de Candelaria en el que hoy vamos a continuar dando a conocer el proceso que estamos llevando a cabo con respecto a los presupuestos comunitarios de nuestro municipio para el ejercicio del año 2017. En la mesa me acompañan a mi derecha don Francisco Pinto, que es el ser teniente de alcalde del Ayuntamiento de Candelaria y concejal de participación ciudadana. Y a mi izquierda, Ayrán Pérez, concejal de Hacienda de nuestro Ayuntamiento. En primer lugar, toma la palabra don Francisco Pinto, concejal de participación ciudadana. Muy buenos días, gracias alcaldesa. En el proceso que hemos iniciado para votar los proyectos que los vecinos nos han presentado, se han presentado un total de 415 propuestas, de las que se han seleccionado en una primera selección que ha habido, en la que han participado las concejalías, además de participación ciudadana, las de urbanismo, obras y servicios, deportes y cultura, porque eran las áreas a las que fundamentalmente se dirigían las propuestas presentadas, se han seleccionado 108. Hay que recordar los criterios que se establecieron para la presentación de estos proyectos, que era que fuese obra nueva, una obra de mejora o equipamiento de algún espacio, siempre que fuese competencia municipal, cumpliera con la legalidad y no sobrepasara el presupuesto asignado a cada una de las zonas. Se han presentado, como he dicho, 415 propuestas, de las que han quedado 108, 26 en Candelaria Casco, 16 en Las Caletillas, 12 en Barranco Hondo, 13 en Igueste, 4 para Malpaís, 6 para Las Cuevecitas, 9 para Araya, 10 para Araya, y 5 para Playa La Viuda y 18 en la zona de Punta Larga. Estas han sido las propuestas y ahora pasaremos al siguiente paso. Estamos en la votación de los proyectos que se inicia hoy, entre el 23 de enero y el 23 de febrero. Es un mes, se recogieron las propuestas del 1 al 30 de noviembre. En el mes de diciembre y primeros días de enero se han estado estudiando la viabilidad de las propuestas y ahora vamos a proceder a la votación y la decisión de los proyectos que será por las mesas comunitarias en las reuniones que se han previsto durante los primeros días de marzo, que ya se comunicará oportunamente las fechas de cada una de las mesas. Gracias. Gracias, Paco. Ahora, antes de dar la palabra a Irán, vamos a dar paso a un vídeo en el que se explican precisamente las propuestas que se han mencionado. Los proyectos que se han recogido, estas 415 propuestas, las 108 finalmente que se han considerado viables, de manera que se ha atendido a los criterios establecidos al inicio del proceso y por núcleo vamos a dar paso al vídeo en el que se explica cada una de ellas. Gracias. Tiene ahora la palabra don Irán Pérez, concejal de Hacienda. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues, lo que respecta a la concejalía de Hacienda, es simplemente indicar que el presupuesto del 2017, evidentemente, va a sufrir un retraso, básicamente debido al hecho de que este procedimiento que ha indicado mi compañero Francisco Pinto en relación a la participación ciudadana en los presupuestos del ejercicio 2017 ha supuesto un giro de tuerca con respecto al procedimiento que seguimos en el ejercicio anterior, el objetivo máximo de dar la máxima representatividad y máxima participación por parte de todos los vecinos en el citado documento y en el procedimiento de elaboración de los presupuestos. Esto ha implicado, básicamente, que hayamos tenido que vernos en la situación de retrasar el procedimiento, la elaboración del presupuesto del 2017, a efectos de que supusiera un espectro mayor de participación por parte de todos los vecinos a través de las mesas comunitarias y, en este sentido, hemos decidido que el presupuesto se retrase a la aprobación inicial en el mes de abril para dar cobertura a todas estas propuestas, las votaciones y que el resto de todos los vecinos de Candelaria tuvieran la oportunidad de participar y de ejercer su opinión a la hora de invertir ese dinero que representa las partidas que señalamos anteriormente, que señaló anteriormente mi compañero Francisco Pinto. En este sentido, ya les digo, lo interesante es que la ciudadanía participe en la elaboración de un documento tan importante como son los presupuestos de un ayuntamiento y hemos sacrificado, si quiere llamar de esa forma, el retraso del presupuesto para que los vecinos pudieran participar y pudieran votar y valorar toda la propuesta que se habían realizado en las diferentes mesas comunitarias. Muchas gracias. Gracias, Airán. Por mi parte, quisiera agradecer a todas las personas, a todos los vecinos que han participado, que han colaborado en esta iniciativa para colaborar y para hacernos llegar todas las propuestas de mejora que han considerado en el núcleo, en el entorno en el que viven. Quiero recordar que, aunque de las 415 propuestas que se han presentado, se hayan considerado inicialmente 108 viables, que serán las que se someterán a la votación en las reuniones que ya se han mencionado de las mesas. Quiero recordar que el resto de las iniciativas no se han descartado, porque sí se han atendido a los criterios establecidos, principalmente del presupuesto asignado a cada uno de los núcleos. Había propuestas para ejecutar que sobrepasaban por mucho el coste económico, el importe que estaba asignado a cada uno de los pueblos o de los núcleos de población, con lo cual inicialmente se han descartado, pero no quiere decir que no se vayan a tener en cuenta por parte de este grupo de gobierno a la hora de implementarlas. Es decir, para nosotros también ha sido una labor que agradecemos a los vecinos de participación, de conocer realmente las prioridades que han observado en su entorno, que nos las hayan hecho llegar y tenerlas en cuenta para poder ejecutarlas con el resto de las partidas presupuestarias o en otros ejercicios. Porque hay propuestas que son un poco más difíciles de poder llevar a cabo, algunas también porque no son competencia municipal, pero la han visto como una necesidad, lo cual nosotros estamos valorando para remitirlo o para solicitarlo a las administraciones que son competentes para poder realizar esa infraestructura o ese servicio. Y quiero señalarlo porque no piensen que no estamos haciendo caso al resto de las propuestas, pero sí es cierto que en este proceso, con el importe que tenemos inicial de 350.000 euros, no se va a poder acometer todas las propuestas que nos han hecho llegar, sino que se tendrán en cuenta para sucesivos ejercicios o para otras partidas presupuestarias o para instar a las administraciones que sean competentes para ejecutarlas. Lo que sí se ha tratado es de priorizar o de seleccionar, digamos, las propuestas que cumpliendo con los criterios se ajusten al importe de cada uno de los núcleos y eso es lo que se va a votar en cada una de las mesas comunitarias, cuyas reuniones serán en el mes de marzo, ya que el periodo de votación, como bien se ha indicado, será desde el día de hoy hasta el día 23 de febrero. Queremos señalar también, ahora están con nosotros también tanto Alicia Torres como Conchi Sicilia, que son las dinamizadoras y las compañeras que han estado y van a estar en todo el proceso. Vamos a hacer una demo de cómo votar a través de los diferentes canales. En principio va a ser lo que va a mostrar Alicia, será la demostración, será, perdón, cómo se vota a través de la plataforma Candelaria Pontehuapa, que es la plataforma de participación ciudadana del ayuntamiento, donde se ha colgado toda la información, todos los módulos, digamos, todos los proyectos o las propuestas. Ella va a hacer una demo de cómo votar, pero también se han ampliado los canales de participación, se han elaborado unos folletos que tienen este formato para que se puedan rellenar, se han puesto todas las propuestas, para que se puedan completar en su caso y depositar los formularios, perdón, en los buzones que se han dispuesto en los centros culturales, en el SAC, en Zona Joven, en las diferentes dependencias municipales que tienen una mayor afluencia. También se va a poder participar a través de un número de teléfono, a través del WhatsApp, que también es una vía que hemos encontrado también muy interesante por la usabilidad que tiene entre la población. Se ha dispuesto un número al que puedan enviar, si no pueden depositar el formulario en los buzones, pueden sacar una fotografía del formulario y enviarla al número de teléfono a través de WhatsApp, que se indicará en la información que vamos a remitir a todos los medios, por correo electrónico también, o también llamando por teléfono al número y a la Consejalía de Participación Ciudadana. Con lo cual, creo que hemos intentado ampliar los canales de comunicación, antes también se apuntaba, tratando de que haya la máxima participación posible, intentar dar las facilidades de comunicación de la ciudadanía con el Ayuntamiento para hacernos llegar a sus propuestas y también, pues, ante todo, pues, también este proceso va a suponer que aunque se retrase la aprobación del presupuesto municipal, es a lo que consideramos importante el que la ciudadanía priorice y colabore también en la acción de gobierno municipal. Con lo cual, pues, entendemos que se están cumpliendo, pues, objetivos que nos hemos propuesto como grupo de gobierno y, sobre todo, intentar atender las demandas en la medida de lo posible de nuestros vecinos. Gracias a todos por asistir. Ahora mismo quedamos a disposición de las preguntas que tengan a bien realizar. Y, antes de ello, pues, Alicia, si tienes la amabilidad, por favor, de demostrarnos cómo se haría esa votación a través de la plataforma Candelaria Pontehuapa. Gracias. No nos hemos dado de alta. En la pantalla de inicio encontramos esto de cómo puedo registrarme como usuario, si como particular o como asociación o colectivo. Una vez que nos hemos dado de alta, a través de nuestro correo electrónico, nos llegará la contraseña con la que acceder. Y, bueno, ya una vez que lo tengamos, pues, entramos con nuestro usuario y contraseña. Esto ahora mismo estaríamos dentro ya de un usuario. Esto es lo primero que vemos. Y aquí, en el menú de la izquierda, podemos ver votación presupuestos comunitarios. Ticaríamos ahí. Y nos saldrían estas ventanas. Vota los proyectos o conoce los proyectos no viables. ¿Conocen los proyectos no viables? Ticaríamos, miraríamos si lo queremos ver de toda la zona, si de alguna zona en concreto. Ticamos, por ejemplo, mal país mismo. Y vemos el nombre de la propuesta. Y al lado, una lupita con el motivo, en el que, haciendo clic, encontraremos, pues, el motivo por el que no ha podido ser viable y tenerla para la fase de votación. Volvemos atrás. Y en la otra pestaña que decíamos antes, vota los proyectos, votaríamos los proyectos. Primero, nos pide que seleccionemos la zona donde está empadronado. Eso es importante. Ya hemos dicho que en el proceso pueden votar, pueden participar aquellas personas que estén empadronadas mayores de 6 años. Y que sus propuestas o sus votos tienen que ser en la zona donde estén empadronados. No solo el hecho de estar empadronado y hacer propuestas en otras zonas, sino en el mismo pueblo o núcleo de población en el que esté empadronado. Ticamos, por ejemplo, Punta Larga, si fuera el caso. No sale una ventana de aviso para que no haya problema. Una vez seleccionada su zona, no podrá cambiarla. ¿Es seguro que desea continuar? Aceptamos. Y aparece, pues, tu zona es, en este caso, Punta Larga, el nombre de la propuesta, una referencia y un número para votar. Ticamos como máximo los dos proyectos donde queramos. Pincho este, pincho este. Y ya quedan inhabilitados el resto. Nos ha permitido como máximo dos proyectos. Hay un campo que se llama referencia, que lo único que queremos con ello es facilitar el trabajo a la ciudadanía. Y es el hecho que está en el propio formulario un papel, que está en el folleto, pues no hace falta ni escribir todo el nombre del proyecto, sino simplemente el número que lo acompaña. Y ya con eso nosotros podemos identificarlo. Nada más es así de fácil. Hemos intentado hacerlo como bastante simplificado, sencillo y coherente para posibilitar el mayor número de personas que voten. Gracias, Alicia. Si tienen alguna pregunta, alguna consideración, lo que estamos comentando. Primero, primero, ¿cómo es posible que el 300 superterrible no importa ni más que el 1 de la 1 de la 1 de la 1 de la 1? Es decir, esto se estaría con el presupuesto participativo mucho antes del año pasado. Es decir, ¿por qué se ha detenado tanto? Cuando el presupuesto ahora ya no es ni en enero ni en ferreros, ni siquiera en nosotros. Ahora es en abril, la profesión inicial. A lo sumo tendríamos presupuesto en el medio público. A ver, lo que... Bueno, es una consideración que realiza nosotros el proceso. Hemos querido, ya que de esta manera nunca se había... No, el año pasado no fue un proceso como este. El año pasado, en el de 2016, solamente se dio participación y no de la manera que lo estamos haciendo. Realmente no lo podríamos llamar siquiera proceso participativo. Se participó, pero de una manera, digamos, a través de unas urnas con un formulario para presentar. O sea, no fue un proceso como el que hemos estado realizando ahora, en el que a través de las reuniones de las mesas comunitarias se ha dado voz a los vecinos, se ha intentado también que pongan sobre la mesa sus iniciativas, sus prioridades en el entorno en el que viven. Convocar las mesas, preparar todo el trabajo, comporta un tiempo, comporta también un periodo en estas épocas que hemos vivido hace un par de meses en las que se ha estado analizando la viabilidad de todas las propuestas. Han sido 415, ha sido un trabajo de análisis por parte de la Consejalía de Participación con las áreas que antes se mencionaron también implicadas, ya que a ellas correspondían las propuestas en el caso de urbanismo, en el caso de deporte, en el caso de cultura y, sobre todo, también de obras y servicios, ya que la mayoría, como saben, se ha intentado enmarcar este proceso en torno a pequeñas obras de inversión, a reformas, a proyectos de mejora. El proceso, hemos intentado acelerar todo lo que hemos podido, pero los tiempos son los que son. Hemos tratado de que se participe, de que haya, hemos dado un tiempo prudencial para las votaciones y, finalmente, como se explicó también al principio del proceso, aunque haya ahora un periodo de votación a través de estos canales, realmente va a haber una primera votación, digamos, una votación para establecer las opciones que la ciudadanía considera prioritaria. Pero también lo que se decidió, y así está establecido en el proceso, va a ser que, finalmente, las propuestas que van a salir adelante, que se van a ejecutar, son las que se les dé, finalmente, la validez en las mesas comunitarias. Es decir, van a las reuniones, se va a llevar todo este proceso de votación y se va a instar a que la ciudadanía asista a las reuniones y se haga una última votación en esas mesas comunitarias, en las reuniones. Con lo cual, queremos también, digamos, intentar fortalecer así y consolidar la capacidad de decisión que tienen las mesas comunitarias y es como va a terminar el proceso. Por eso, la importancia de las reuniones, de las mesas, en este primer periodo en el que toda la ciudadanía puede participar, finalmente, las que pasarán a esa fase de ejecución, de ejecución, serán las que, finalmente, tengan la mayoría de votos en las reuniones que se van a tener en las mesas. Sí, Alicia, ¿quieres? Sí, o a lo mejor no he sido yo lo tan precisa o lo... Bueno, ¿puedes, por favor, Alicia? Sí. Al trabajo del presupuesto del año que viene. Reitero el agradecimiento a todas las personas que han participado, también tanto a Alicia como a Conchi, por el trabajo que están desempeñando. Gracias, de verdad, por el esfuerzo y por el compromiso también con nuestro pueblo y de trabajar con los vecinos, de animar siempre y de defender realmente los procesos de participación y, sobre todo, con vuestro buen hacer, tratar de que ello sea una realidad. Así que muchas gracias. Gracias a todos los que han participado, a todos los que nos han acompañado hoy en esta rueda de prensa y les animamos, por supuesto, a participar en el proceso y también a asistir a las mesas comunitarias cuyas reuniones se van a celebrar en el mes de marzo en cada uno de los núcleos de nuestro pueblo. Gracias a todos y buenos días.